Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Como os adelantaba ya la semana pasada, Isabel Mora ha iniciado una cosa que a mí me encanta, que es la Semana de la Calma, que comenzó con ese episodio que grabamos la semana pasada y que continúa esta semana con este episodio que vamos a grabar hoy en directo y con más cosas que van a pasar durante la semana. Así que estad atentos a los perfiles de Isabel Mora porque se iréis enterando de todo lo que van a hacer. Y bueno, hablando con ellos, me propusieron oye, ¿qué podemos hacer para aportar valor, seguir aportando valor en esta Semana de la Calma? Dije, pues a mí hay un tema que me apasiona, que es el tema del descanso, y yo sé que ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos viviendo todos, nos cuesta más dormir, nos cuesta más estar tranquilos, nos cuesta... porque sí, porque vivimos en una pura incertidumbre de que no sabemos si mañana vamos a poder salir a correr, no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, y al final todas estas circunstancias afectan mucho a la calidad de nuestro descanso y por extensión también a nuestra calma y a nuestra estabilidad emocional. Por eso he invitado hoy a Isaac Palomares, que ya está al otro lado de la pantalla. Hola Isaac. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, Isaac, es periodista, coach y psicólogo, y además estás especializado en muchas disciplinas, pero en concreto estás especializado en MBSR, que ahora nos vas a contar qué es, pero bueno, tiene que ver con el mindfulness, también estás especializado en programación neurolingüística y en otras muchas cosas más. Así que vamos a comenzar ya, si te parece. Lo primero que me gustaría que hiciéramos, Isaac, es hacer una breve introducción de lo que es el mindfulness, pero sin entrar en ascetismos y cosas demasiado espirituales, porque al final yo creo que mucha gente ya empieza a sentir rechazo al oír la palabra, pero simplemente por el hecho de que le damos un halo de misticismo que no es tal. Entonces, ¿qué es el mindfulness, pero así de andar por casa, por así decirlo? De andar por casa, el mindfulness es estar por lo que estás. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? No irte a lo que pasó, no irte a lo que vendrá. Muchas veces en la consulta la gente me dice, es que yo me cuesta estar en el presente. Pues mindfulness es precisamente eso. Poder estar centrado en lo que estás viviendo en el momento en que lo estás viviendo. Y por lo tanto, mindfulness tiene que ver con estar ahora aquí, por ejemplo, estar contigo, escuchándote, viéndote y disfrutando de este momento. Sin más. Sin lo que pasó en mi vida, si otras entrevistas no fueron bien, me fueron mal, si va a haber más entrevistas, si no va a haber... No. Yo estoy ahora aquí contigo. Esto que se cuenta muy rápido es un poquito más difícil de llevar a la práctica. Ya me imagino. Pero bueno, es muy útil este tipo de explicaciones, porque al final lo que te digo, hay personas que acaban pensando que tienen que ser monjes tibetanos, que le diten y que mediten tres horas al día para practicar esto del mindfulness. Y al final, pues es lo que tú dices, es estar presente en el momento presente y todo lo demás fuera. El mindfulness sí que es verdad que parte de tradiciones espirituales, pero lo que hemos hecho desde la perspectiva psicológica y basándonos en evidencia científica, es aislar aquello que funciona de la práctica del mindfulness, quitándole la parte más filosófica o más mística, que luego tú, si quieres, personalmente se la puedes dar, ¿no? Pero intentando coger aquello que es menos místico y más práctico para poder acercarlo a cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas, sus no creencias religiosas, sus creencias filosóficas o no. Y creo que es muy importante lo que estás comentando, porque además detrás del mindfulness, como se ha vuelto muy atractivo, porque realmente es una técnica y un entrenamiento que funciona, también se han mezclado muchísimas cosas que no son mindfulness, pero que dicen ser mindfulness y infinidad, como todo aquello que funciona, ¿no? Pero el mindfulness es algo súper, súper, súper sencillo, que es estar en el momento presente. Y entonces lo que hacemos nosotros es un entrenamiento para que tú aprendas a que tu atención esté más en el momento presente. Sencillamente. Yo sé que también si me escuchan maestros meditadores que yo les estoy llamando entrenamiento, también a ellos les va a generar rechazo que yo esté hablando de entrenamiento cuando estoy hablando de algo que para ellos es tan sagrado como la meditación, ¿no? O que parte de la meditación. Pero para que pueda llegar a muchísima más gente y luego la persona que lo está practicando se sienta a gusto y decida ampliar y decida a lo mejor hacer algo más profundo en cuanto a meditación, pues tiene una puerta de entrada que tiene que ver con eso, con entrenarnos para estar ahora aquí. Pues, Isaac, hablando de momento presente, lo mismo algunas de las personas que nos están escuchando ahora mismo están bostezando no porque les aburramos, sino porque llevan una o varias noches sin dormir bien. Y es un poco lo que adelantaba en la introducción, que esta situación que estamos viviendo todos, que es una situación muy complicada a todos los niveles, pues yo creo que una de las principales consecuencias que está teniendo, por lo menos a mí es lo que me llega, tanto por lo que me pasa a mí en primera persona como lo que me llega a través de las redes, es que nos está afectando mucho a la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso. Y me gustaría que nos explicaras de qué forma nos afecta psicológicamente, primero adultos y luego también niños, porque sé que nos están viendo muchos padres, de qué forma nos afecta psicológicamente esta falta de sueño y de descanso. Mira, lo principal y lo inmediato, que lo habrás notado tú, lo he podido notar yo, es que al día siguiente estamos más irritables, todo se nos hace más difícil, nos sentimos un poco más lentos a nivel cognitivo, es como si fuésemos un poco más lentos, pero no en el sentido bonito de la palabra lento, sino en el sentido difícil de la palabra lento, ¿no? Sí, espeso. Luego, exacto, exacto, esa sería la palabra, que estamos como más espesos. Luego, por ejemplo, en el caso de los niños y de los adolescentes, en ocasiones nos encontramos con niños o con adolescentes con dificultades escolares, con dificultades de socialización, con problemas para estudiar, con falta de rendimiento, con falta de atención, con falta de concentración, y los padres están mirándolo todo y se olvidan de mirar lo más básico. Sin un buen descanso, tu hijo no puede rendir escolarmente. Pero además de no poder rendir escolarmente, va a tener dificultades de socialización porque estará más irritable, va a tener un montón de dificultades que tienen que ver con no poder rendir, falta de concentración, falta de atención. Tenemos un grave problema de descanso en los adolescentes. Los adolescentes están descansando muy poco. Los adolescentes deberían estar durmiendo unas 9 horas y nos encontramos con adolescentes que duermen entre 4 horas, 5 horas y no porque tengan problemas para dormir, sino porque se van con los móviles, porque están con el móvil, porque además los adolescentes tienen un ritmo circadiano diferente al de los adultos. Los adolescentes tienen un día de unas 25 horas y eso hace que su necesidad de ir a dormir sea más tarde, su necesidad de levantarse también sea más tarde. Por eso, cuando lo cuento con algunas familias me dicen ahora lo entiendo, si mi hijo dormía súper bien y ahora se va a dormir súper tarde, en fin de semana no hay hora para levantarle, porque su ritmo circadiano se va retrasando. Entonces, si a esto le unes que no están controlados por la noche y acaban mirando el móvil, acaban durmiendo muy poquito. Pero además, en personas adultas, además de todo esto que he comentado, a lo largo del tiempo cuando la falta de descanso continúa durante mucho tiempo, nuestro sistema inmune se va a ir debilitando con todo lo que conlleva el debilitamiento del sistema inmune, con todo lo que tiene que ver también con enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el proceso de limpiado que se produce durante la noche no se está pudiendo producir correctamente. Entonces, temas cardiovasculares también, mucha más propensión a enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el descanso es importantísimo. Pero mira, Hanna, yo te cuento esto y se me genera como una dificultad. Y te digo por qué. Cuando yo te cuento esto, como claro, luego me vienen a mí los pacientes con insomnio que han escuchado estas entrevistas y aún les cuesta más dormir porque después de oírme decir esto dicen, claro, es que el hipocondriaco ya... Ya es terrible. Entonces, claro, y los que no duermen porque consideran que no es importante no nos escuchan. Entonces, a veces se me hace raro contar esto porque es así, pero pienso, ostras, voy a asustar más a los que quiero calmar y los que quiero que se asusten están mirando un podcast de salsa. Yo qué sé, por decir algo, ¿eh? No, pero también si te digo la verdad, yo creo que cada vez hace más conciencia de la necesidad que hay de dormir y de dormir bien, sobre todo por lo que decías al principio, porque las consecuencias a corto plazo son que al día siguiente es que no te soportas ni tú y eso es que nos pasa absolutamente a todos. Y sí que es verdad que yo creo que cada vez hay más conciencia porque al final ya como que lo estamos haciendo todo, ¿no? Estamos comiendo super real fooding, todo super healthy, estamos haciendo un montón de deporte, salimos al campo, abrazamos árboles y seguimos mal y lo mismo es que algo tan básico como dormir es lo que no estamos haciendo bien, así que yo creo que un poquito de alarma entre comillas no viene mal para que la gente se dé cuenta de que es serio, ¿no? Claro. Hanna, ¿sabes qué se me está ocurriendo ahora? Tú que eres una crack en todo esto de las redes sociales y demás, ¿podríamos iniciar alguna campaña donde nos hiciésemos una foto durmiendo? Igual que nos hacemos fotos de platos ricos y buenos, pues ¿por qué no nos podemos hacer aunque sea simulado en ese momento, ¿no? Para animar a la gente a dormir es sano, dormir es necesario y si eres deportista, aparte de entrenar necesitas dormir y si eres académico o tienes un trabajo intelectual, si tú no limpias tu área de trabajo, es que al final dormir es limpiar, ¿no? Si tú tienes un escritorio sucio y lleno de cosas, va a ser muy difícil que trabajes a gusto pues en tu mente igual, así que te lanzo este reto. Me parece muy buena idea, de hecho hay veces cuando alguien me pregunta, porque yo soy como una obsesa del tema de dormir, y cuando a veces alguien me pregunta yo lo asemejo mucho a los dispositivos electrónicos porque ahora como los cuidamos más que a nuestros hijos, yo siempre lo digo, a que tú el teléfono cuando ves que ya va que no va lo vacías de cosas que te has descargado, cargas el teléfono, incluso a veces lo apagas para decir, venga voy a hacer un reset, a ver si tal, pues es que es lo mismo con el cuerpo, al final somos máquinas casi perfectas, pero necesitamos la puesta a punto diaria, que es el sueño. Totalmente, totalmente, de hecho una de las cosas que me gustó mucho cuando te descubrí fue ver a alguien que hace podcast, que habla de salud y demás también hablando de descanso porque no es muy habitual, hay mucha gente de muchos Instagram que hablan de comida, de deporte, pero el descanso además aún parece que sea un tabú, como que descansar para algunas personas sigue siendo como un acto de vagueza, ¿no? Cuando es al revés, es decir, necesitamos descansar para poder rendir. Tú te imaginas, creo que es el doctor Álvarez que siempre pone este ejemplo, ¿no? Tú te imaginas que te dicen que te va a operar un cirujano que ha dormido dos horas esa noche y dices, hombre, no querría, ¿no? En cambio, si tú te sientes un buen trabajador cuando duermes solo dos horas porque estás trabajando tantísimo y estás entrenando tanto, hombre, yo no querría... No nos paramos a pensarlo, pero yo qué sé, el que coja el metro o el bus todos los días, lo mismo ahora, voy a generar aquí como un poco de angustia, pero tú te paras a pensar si esa persona ha dormido dos horas y lleva tres meses durmiendo fatal, es que no somos conscientes, ya te digo, yo creo que estamos empezando un poco a tomar conciencia, pero todavía somos un poco, pues eso, es que al final nos han educado en que hay que ser productivo 24 horas al día y también nos han vendido que dormir no es productivo cuando es productivo para nuestra salud, pero claro, es como que no mola tanto como decir, es que solo he dormido dos horas y llevo 20 horas conectado. Claro. Y si algo tengo que recomendar a alguien, por ejemplo, que estudia, que tiene exámenes, es la noche antes del examen duerme muy bien, vete a dormir a la hora, a las 10 de la noche, 10 y media, yo como soy también como tú, un defensor del descanso, soy de los que me voy a dormir a las 10 y media y algunos amigos me dicen, pero esto no es de abuelos, no, es que en la unidad del sueño con el doctor Álvarez lo que tenemos clarísimo es que nosotros somos los primeros que tenemos que cuidar nuestro sueño, entonces a las 10 y media estamos en la cama para luego poderme levantar a las 7 de la mañana y poder haber dormido, además yo soy un dormidor largo, necesito entre 8 y 9, si son 9 mejor, pero claro, es que me parece fundamental, ¿no? Es que si, no podemos producir si no estamos descansados tampoco, es una falacia, ¿no? Es que quieres cantidad o quieres calidad, porque si tú no estás, si tú estás, si tú no estás descansado vas a cometer un montón de errores, vas a equivocarte, vas a tener que volver a empezar el trabajo, es que no es elección dormir o no dormir para producir más, es que si quieres producir de una forma sana para ti y para lo que estás produciendo necesitas descansar. Vamos a entrar, Isaac, en uno de los principales factores que nos altera el sueño que es el estrés y en concreto en un estresor que es común a todos, a niños y adultos, que es el miedo, porque ahora mismo es una de las emociones yo creo que tenemos más presentes todos. Entonces te voy a preguntar o te voy a poner dos, tres casos, dos, tres situaciones para que nos des algún consejo práctico para gestionarlas, ¿vale? La primera es ¿cómo controlar el miedo cuando empecemos a salir a la calle? Porque a mí me está pasando que ahora ya cada vez que voy a comprar ya voy como con más y ya me empiezo a cruzar de aceras y viene una persona por la misma acera. Entonces, ¿cómo podemos controlar el miedo para que no pase de ser prudencia a convertirse en una histeria? Claro, yo lo que te diría con el miedo, lo que tenemos que hacer con el miedo es afrontarlo, ¿no? Entonces, sí que necesitamos empezar a dar pasos, no a favor de lo que nos indica el miedo, que sería dejar de hacerlo, pero tampoco hace falta que nos tiremos a la piscina de golpe. Es decir, de entrada lo que te diría es, bueno, pues que empiecen a salir a la calle y que cada día se reten a ir un poquito más allá, ¿no? Si hoy me da cosa ir al supermercado, pues hoy voy al supermercado. Si mañana ya hay posibilidad de hacer otras cosas, pues doy un paso más allá, ¿no? Como que sientas que cada día estás dando un paso más adelante. No es... El miedo es... Es bueno como emoción, ¿no? Lo que no es necesario es querer acabar con el miedo ya ni querer evitar el miedo. No pasa nada por sentir miedo. Es decir, el problema no es sentir miedo. El problema es creer que ese miedo te va a impedir hacer algo. Vas a tener que hacerlo con un poco de miedo. Esa sería la idea. Y para los que tienen niños, ¿cómo explicarles... Bueno, mejor dicho, ¿cómo no transmitirles miedo pero sí explicarles que ahora las cosas se han cambiado y que van a bajar a la calle pero no van a ir al parque, que van a tener que tener más cuidado con los amiguitos cuando vuelvan al cole? ¿Cómo transmitir esa prudencia a los niños, sobre todo a los más pequeños sin transmitirles excesivo miedo? Lo acabas de hacer perfectamente, Hanna. Es decir, así, tranquilamente, porque al final yo creo que la dificultad que tenemos con los niños es creer que en muchas ocasiones los adultos ponen mente de adulto en un cuerpo de niño. Los niños son absolutamente resilientes. Si alguien es resiliente en este mundo son los niños porque para los niños todo es novedad y de golpe un niño se va a un museo y no puede tocar nada y se lo explicas, entra en el museo, alguno intenta tocar porque sabe que no puede tocar y le da más tentación y otros que son más disciplinados no tocan. Entonces, para ellos no es algo extraño, es novedad, todo es novedad en la vida de un niño. Entonces, si se lo explicamos así, como tú se lo estás explicando, pues fenomenal. Si podemos usar algún juego, pues genial. Yo tengo una amiga que con su hija tuvieron que, en medio del confinamiento, les pilló en Andalucía, tenían que venir a Barcelona, tuvieron que coger el tren, su niña tiene tres añitos y fue súper bonito porque le compraron una muñeca, de estas que se ponen... ¿Cómo me sale ahora? Como una marioneta para poner en una mano y en la otra mano le daba la mano y le decían tienes que vigilar, no puede tocar nada que si no se va a poner malita y entonces ella pues iba vigilando que con su mano no tocase nada. Los niños con el juego lo entienden todo aún mejor. Y a la hora de explicar cómo lo has hecho, con esa naturalidad que lo has hecho. Y en el caso de los adultos, porque hay otro miedo, por ejemplo, hemos hablado del miedo a salir a la calle, pero hay un miedo que es muy común a todos los adultos que es la incertidumbre de qué va a pasar en general con todo. Entonces, de nuevo, ¿cómo gestionamos, no necesitamos, cómo gestionamos ese miedo a la incertidumbre y también cómo hacer para no transmitírselo a los más pequeños de la casa y que no noten porque al final ellos son niños pero no tontos, entonces ellos notan cuando las cosas están raras. Claro, yo con los niños siempre animo a ser muy transparentes con el lenguaje que ellos lo puedan aprender, pero a lo mejor le pueden decir papá y mamá están un poco asustados porque como no saben muy bien aún cuándo podrán salir y no, pues están como con la duda y eso a veces nos genera un poco de susto como a ti, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada por estar asustados, estamos asustados y hacemos igual, ¿no? Es como normalizar el miedo no nos va a dar solo el aprendizaje a convivir con este miedo sino que les ayudará también a descubrir que el miedo pues ahí está y que el papá y la mamá a veces sienten miedo y no pasa nada, conviven con él, ¿no? Sobre lo que me preguntas de la incertidumbre, la incertidumbre es algo muy habitual en la humanidad, yo creo que lo excepcional es la certidumbre, es creer que todo va a ser como pensamos que va a ser pero nosotros ya somos de una generación, la generación de antes de nosotros parece que tenía un poquito más de certezas, ¿no? Sus padres habían vivido una guerra civil, luego ellos habían crecido, parecía que todo iba a ser cada vez más estable, tenían unos trabajos que parecía que iban a ser para toda la vida, una pareja que iba a ser para toda la vida, ahora ni las parejas son para toda la vida, trabajo es un montón y por si eso fuera poco, además ahora estamos en un momento aún de mayor incertidumbre, pero es que la incertidumbre es vida, solo es certidumbre la muerte, es lo único que tenemos certero y donde no pasa nada, pero la incertidumbre es vida, yo creo que lo que nos pasa ahora es que tomamos conciencia de lo que es realmente, que es la incertidumbre, entonces, ¿cómo nos manejamos con ello? es que te quieras manejar o no, ahora mismo no te vas a poder escapar, ¿no? Entonces, siempre, yo animo a la gente que tiene dificultad con la incertidumbre a intentar ir bajando el control poquito a poco, a ir sometiéndose a situaciones un poquito inciertas, ya ves que yo intento ser suavecito, empujando pero suavecito, entonces ir generando posibilidad de manejarse con la incertidumbre, porque nos va a tocar, es que, Hanna, yo creo que esto es más habitual que la incertidumbre que hemos tenido, entonces, ahora estamos en esta incertidumbre, pero es que venimos de hace unos años en una crisis donde nos hablan de incertidumbre, cada vez es más seguido y lo próximo a lo mejor es dentro de dos años, pues aprender a entender viviéndolo, ya sea de choque como ahora o que la vida es incertidumbre y que no pasa nada, podemos sostenerla, que eso es lo importante, podemos sostener lo que vengamos. Isaac, ¿y qué pasa con los adolescentes? Porque claro, un niño puede ser más fácil que entienda porque se le puede explicar con un juego, pero un adolescente que está en plena rebeldía que además ahora, claro, de repente se han visto encerrados en casa sin sus amigos que, vale, tienen los móviles pero no es lo mismo que estar con tu pandilla en el parque y que encima van y les dicen que el que tiene 14 años se queda en casa pero que el hermanito de 8 sí que va a salir, ¿cómo hablar con estos adolescentes para que no se nos rebelen y para que entiendan pues bueno, que la situación es la que es y que tampoco está en la mano de los padres? Es que a lo mejor no lo entienden. Perdona que te interrumpa, es que justo Cris que está aquí escribiendo es que ya es profe y por eso pone ¡ay sí, mis alumnos! y efectivamente o esos profesores que están dando clase de forma virtual con sus alumnos y que claro, lo mismo, el lunes tienen una rebelión virtual porque ellos no pueden salir a la calle. Pues es que al final fíjate, el tema de la frustración es muy interesante porque muchas veces los padres me cuentan ¡ostras! es que no sé porque mi hijo no tolera la frustración y la primera pregunta que yo les hago es ¿y tú cómo llevas la frustración de ver que tu hijo no se frustra? ¿no? Porque al final todos tenemos dificultad con la frustración es verdad que a mí me sabe mal yo trabajo mucho con adolescentes y me sabe mal porque su estado natural es salir darse vueltas coquetear y hacer todas estas cosas que hacen los adolescentes ¿no? Sin embargo leí un estudio hace poco que decía que la edad que más estaba sufriendo el confinamiento eran de esos niños entre 8 y 13 años porque los adolescentes tenían social podían socializarse a través de de móviles y demás con sus amigos los más pequeños como su padre y su madre son Dios en la tierra y por lo tanto es como una historia de amor hecha realidad poder estar con sus padres no necesitan más es una maravilla para ellos los de entre 7 y 12 años que aún no tenían un contacto afianzado con sus iguales que estaban empezándolo que cómo se relacionan y demás estaban teniendo un poquito más de dificultad a los demás de 13 años hoy escuchaba que sí que van a poder salir si van a comprar al súper entonces bueno pues a lo mejor en vez de ir a comprar tú el pan dile a tu hijo que vaya a comprar el pan pero claro es verdad que a un adolescente de 13 años a lo mejor le dices baja a comprar el pan y a lo mejor bajan a comprar el pan claro porque a lo mejor se van 5 a esa panadería que es lo que les toca es que claro al final aunque sea difícil para nosotros es que es lo que les toca y les toca intentar transgredir la norma y les toca buscar la manera de jugar y es que les toca eso pero se van a frustrar sí pero no tengamos miedo a que los hijos se frustren que entiendo claro y que además todo lo que se frustren de pequeños es aprendizaje para aprender a gestionar la frustración y de adultos serán adultos más sanos porque serán más flexibles todo lo que le pase a tus hijos cuando son pequeños y tú les puedas acompañar son aprendizajes que de adultos no necesitarán hacer porque ya habrán hecho por lo tanto es una suerte que los hagan cuando tienen a papá y a mamá que les puedan proteger y cuidar en lo que les está pasando y otra cosa que a mí me quita bastante el sueño y no sé si a las personas que nos están escuchando es crearme como falsas esperanzas o generarme unas expectativas demasiado elevadas sobre que pues eso ya en cuanto nos dejen salir a la calle esto se ha solucionado y cabe la posibilidad porque es una realidad no sabemos cómo va a evolucionar la situación entonces cabe la posibilidad de que tengamos que volver a restringir la movilidad o que como dicen algunos expertos que pase algo similar en otoño cuando llegue baje otra vez la temperatura entonces de nuevo cómo hacemos para que esta bueno es un poco la incertidumbre de antes al final pero no fliparnos mucho ahora con esto de que venga que ya estamos en la recta final y que ya salimos y luego llevarnos ese batacazo de no mira es que otra vez vamos a volver a solo salir al súper Luis Rojas Marcos en su libro La fuerza del optimismo dice que cuando las personas que pensamos que aquello va a salir bien y luego sale bien nos sentimos bien si pensamos que va a salir bien y luego sale mal pasamos un periodo de pena pero nos volvemos a sentir bien este tipo de personas es mucho más feliz que aquella persona que piensa voy a pensar que saldrá mal por si acaso porque la persona que piensa voy a pensar que saldrá mal y luego le sale mal se siente aún peor porque se ve se ha acertado y si luego sale bien piensa guau por una que salga bien entonces tampoco se siente a gusto entonces yo te diría sueña desealo está bien ¿no? solo sé consciente de que es tu deseo no podemos controlar lo que va a ser no lo sabemos ¿no? pero sí sabemos lo que deseamos y nos podemos centrar en ojalá Hanna que el 10 de mayo podamos salir a pasear a mí me encantaría y eso no es ni una realidad ni una expectativa es un deseo y si lo puedo vivir como un deseo que es lo que hacemos desde la práctica de la compasión el deseo es una verdad siempre yo deseo vivir poder salir el 10 de mayo ojalá salga ojalá salgamos ojalá nos veamos eso es verdad y no es expectativa y al final tienes el es un 50-50 tienes 50% de probabilidades de que salgas 50% de que no al final pues efectivamente yo creo que lo hemos comentado también en algún episodio anterior que no puedes controlar las circunstancias externas pero sí que puedes controlar tú cómo te enfrentas a las circunstancias así que yo ya te digo no puedo desear más que nos dejen salir a dar más carreras aunque sea a las 7 de la mañana y yo claro y a mí también me gustaría hacer una reflexión ¿cuántas veces hemos dicho ay si pudiese quedarme en casa y ahora que estamos en casa ay si pudiese salir a la calle entonces hay una parte que es muy intrínseca de insatisfacción estemos donde estemos vamos a tener un punto de insatisfacción y hay un punto en el que hasta parece que hasta nos gusta no dar vueltas a lo insatisfecho ay ojalá pues lo echaremos de menos echaremos de menos estar en casa echaremos de menos teletrabajar echaremos de menos estar con nuestra familia todo el día porque además cuando ya no cuando todo haya pasado vamos a empezar el proceso de idealización de lo bonito de lo que estamos viviendo ahora que ahora no lo podemos ver porque ahora estamos en la idealización entiendo lo bonito que es salir y hacer deporte pero vamos a entrar en un proceso de idealización fue tan bonito estar en casa porque fue un rollo sí pero al menos estamos en casa estamos todos juntos y eso tiene que ver con el mindfulness el no disfrutar antes o después disfrutar durante disfrutar de lo que ahora está y que a lo mejor se acaba para siempre a lo mejor el 10 de mayo Hanna se acaba para siempre el poder cenar a la hora que elijas el poder ir a dormir antes el poder comer a determinada hora yo no estoy diciendo que esta situación sea bonita cada uno la vivirá a su manera y hay gente que la está viviendo con muchísimo dolor y quiero ser muy sensible a eso pero toda situación tiene su cara y su cruz y ya que tenemos la cruz de esta situación a lo mejor también podemos descubrir una cara que se va a ir para siempre cuando esto se pase también sin esto yo no estaría ahora aquí contigo es verdad Isaac vamos a hablar volver a retomar el tema del mindfulness porque me gustaría preguntarte qué consejos concretos nos puedes dar para que nos ayude al tema del que estamos hablando hoy que es el descanso y el sueño de qué forma podemos aplicar esa conciencia del momento presente a la hora de irnos a dormir y no empezar con el rum-rum-rum-rum-rum-rum con la lavadora mental que suele pasar cuando uno se mete en la cama mira a mí el mindfulness me gusta definirlo quitándole toda la parte esotérica que tú decías antes también como una conducta de inhibición de respuesta automática cuando uno piensa la respuesta automática es seguir pensando los pensamientos son pegajosos tú te pegas a un pensamiento y te quedas pegado y no te puedes soltar entonces el mindfulness lo que pretende la práctica del mindfulness es despegarnos de los pensamientos y llevar la mente ahí donde lo queremos llevar cuando yo estoy en la cama y no puedo dormir lo primero sería lo que ya hablasteis con el doctor Álvarez que tiene que ver con que las rutinas del día sean buenas si tú has construido un buen día será más fácil que duermas si tú no has tenido luz solar si no has hecho deporte etcétera será más difícil dormir una vez eso está una vez estamos en la cama lo importante es intentar no dejarnos llevar por el pensamiento el pensamiento no lo podemos cambiar pensando porque intentar eliminar un pensamiento es tirar fuego es tirar gasolina a una hoguera lo que hace es alimentar más el pensamiento no debería estar pensando esto venga que vas a dormirte venga no debería y te vuelves loco ¿qué necesitamos? desviar la atención del pensamiento a otra parte ¿y qué es lo que está en el presente? el cuerpo entonces necesitamos desviar la atención del pensamiento al cuerpo ¿cómo? pues poniendo atención a la respiración observando la sensación física que estás sintiendo etcétera esto de entrada es muy difícil si no hay práctica de mindfulness por eso es importante el entrenamiento en mindfulness porque cada vez que la mente se va la volvemos a centrar se va y la volvemos a centrar este es el entrenamiento que luego por la noche como tu mente ya tiene el camino neurológicamente ha creado el camino para desviar de nuevo la mente hacia el momento presente le es muchísimo más fácil pero es algo que también si dejas de practicar mindfulness lo pierdes necesitamos una práctica continua yo ya la gente que viene a la consulta que está estresada y demás yo le digo el mindfulness es una actividad más que vas a tener que incorporar en tu día a día además de comer ducharte y todo 20 minutos con 20 minutos ya hay evidencia científica en nuestro programa de autocompasión de mindfulness así lo hemos lo hemos visto lo hemos comprobado que con 20 minutos es suficiente o eso o dejas tu vida te vas al campo y cambias de vida entonces si con solo 20 minutos al día puedes hacer practicar mindfulness y seguir adelante con tu día a día y demás esos 20 minutos van a cambiar tu percepción de todo el día que a su vez va a cambiar cómo vas a enfocar la noche y eso te permitirá desviar la atención no sé si me he enrollado mucho con lo que no, no, no súper clara la respuesta Isaac y una vez que nos hemos dormido porque puede ser que haya gente que no tiene problema para quedarse dormido pero sí que puede haber más casos ahora por ejemplo de pesadillas tanto en adultos como en niños y me gustaría que nos hablaras de los dos casos es normal que aumenten ahora las pesadillas por la situación que estamos viviendo cómo gestionan los padres que de repente un niño pequeño tenga más pesadillas y no las ha tenido nunca y hay que explicarle que es una pesadilla háblanos un poco porfa de esto claro al final si el estado emocional durante el día es un estado emocional de tensión eso va a repercutir en la noche vamos a tener una emoción de tensión que nos llevará también a que la construcción del sueño sea una construcción que genere esa emoción que estamos teniendo entonces claro es posible que si durante el día el niño ha sentido más tensión por la noche también pueda tener esas pesadillas a mí me gusta jugar con la fantasía de los niños a lo mejor le podemos dar algún peluche que le va a proteger durante la noche o que va a ser su amigo en sus sueños y que puede dormir con ese peluche o que lo tiene ahí en la cama y que imagine que está con ese peluche o incluso a veces si es un sueño una pesadilla muy repetitiva con los niños he animado a los padres a que jueguen a que la representen vale pues hay un monstruo y está delante nuestro pues yo estoy contigo y que vamos a hacer con el monstruo mira yo tengo aquí una pistola que hace pequeñitos los monstruos pues venga vamos a hacerlo muy pequeñito muy pequeñito hala hemos conseguido hacerlo pequeñito si jugamos con eso en la realidad a lo mejor luego cuando duerma puede sacar esos recursos esos juegos que habéis los niños necesitan jugar no sirve que tú le expliques pues intenta pues no te pongas nervioso pues solo es un sueño no pues vamos a jugar ¿cómo era el monstruo? ¿cómo era? dibújamelo imagínate que está aquí en la habitación pues ¿qué hacemos? venga si tú eres una superguerrera o eres un superguerrero ¿cómo vas a hacer? entonces es como jugando con el niño o con la niña y en los adultos pues es importante rebajar el sistema de alerta ¿cómo? soy muy pesado Lujano con el mindfulness vamos a rebajar también el sistema de alerta no, no pero te iba a decir ¿qué es el sistema de alerta? y explícanos cómo rebajarlo claro porque qué bueno qué bueno pues mira el sistema de alerta es el sistema que se activa cuando estamos delante de un peligro obviamente nosotros vivimos con peligros bueno al final tampoco muchos peligros no tenemos en nuestro mundo occidental ¿no? pero nuestra mente es muy primitiva entonces nuestra mente actúa frente a lo que vemos igual que frente a lo que imaginamos si yo estoy imaginando algo voy a segregar las mismas hormonas que se lo estuviese viviendo yo siempre pongo un ejemplo la excitación y las fantasías sexuales la gente tiene excitación teniendo fantasías sexuales y todo su cuerpo no hace falta que sea más explícito porque ya nos entendemos se pone en marcha como si estuviese teniendo una relación sexual ¿no? pero no está teniéndola solo la está imaginando pues cuando imagina alguna cosa terrible cuando tiene malos pensamientos y demás todo su cuerpo igual que hace con la fantasía sexual se pone a segregar cortisol adrenalina etcétera ¿qué necesitamos entonces? necesitamos rebajar el sistema de alerta ¿cómo rebajamos el sistema de alerta? ¿sabes cuál es la hormona incompatible con el con cortisol y demás? la oxitocina la oxitocina que es una hormona maravillosa que es una hormona conocida porque las mujeres las se grea en el tema del parto y demás pero es una hormona que tenemos todos también tenemos los hombres ¿cómo se segrea esa hormona? se segrea con el contacto físico con la relación cultivando relaciones bonitas relaciones auténticas teniendo una buena relación contigo con un masaje tú sabes que a veces te has hecho un masaje y sales como flotando y como volando porque has segregado allí oxitocina ¿no? lo que pasa es que la oxitocina sube así mientras que la adrenalina de cortisol suben así no lo he inventado yo yo solo lo explico entonces ¿qué quiere decir? que necesitamos más tiempo para que la oxitocina vaya subiendo y si yo voy consiguiendo estando seguro pero de golpe hay un pico de tensión porque de golpe me viene un pensamiento que me sobreaccelera pues la oxitocina se vuelve a esconder ¿no? entonces necesitamos contacto físico necesitamos cariño necesitamos caricia somos seres sociales necesitamos de conversaciones que nos llenen necesitamos de el sexo el orgasmo también genera oxitocina ¿no? cuando un orgasmo sucede al mismo tiempo las dos personas que están teniendo el orgasmo generan oxitocina al mismo tiempo y se quedan como más enamorados porque se quedan como más pegados ¿no? después de ese orgasmo es una maravilla ¿eh? cómo funcionan nuestras hormonas no, no yo lo digo el cuerpo humano es una máquina perfecta y no sabemos el tesoro que tenemos y cómo lo mal que lo tratamos en todos los sentidos ¿eh? yo ahora que estoy estudiando más de pura biología y estoy alucinando con lo que estoy descubriendo cómo está perfectamente diseñado y cómo todo tiene un sentido y un porqué todo absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo es increíble totalmente somos súper exigentes de golpe algunas personas son súper exigentes porque el tamaño de sus pechos no les gusta suficiente porque no tienen los abdominales marcados y nos olvidamos que nuestro hígado lo depura todo y hace que lo que comemos pueda ser depurado que nuestros riñones filtran todos los líquidos sin que nosotros tengamos que hacer nada ni esforzarnos la verdad es que uno de los puntos de la autocompasión también es aprender a validar y a valorar que nuestro cuerpo es nuestro templo sagrado nuestro cuerpo no somos un cuerpo habitamos un cuerpo y poder gozar y habitar de nuestro cuerpo yo creo que es fundamental también para poder dormir cuando yo me olvido de mi cuerpo mi cuerpo tiene más dificultad para dormir cuando yo solo estoy en la mente es más difícil dormir el cuerpo como tú dices 100% de acuerdo es una maravilla habitar nuestro cuerpo sí estoy totalmente de acuerdo porque es eso estamos constantemente poniendo el foco en aquello no que no esté bien sino que no encaja con unos estándares que no sabemos muy bien dónde han salido pues eso que si la nariz que si el abdomen que si mis muslos que si tal y no somos conscientes de lo que nos permite hacer nuestro cuerpo que es que te permite andar te permite cocinar te permite aprenderte un libro de 600 páginas te permite dar a luz o sea es que y es una pena pero es verdad que despreciamos mucho esta máquina que tenemos pues bueno pues eso porque estamos más en la mente y en el que va a decir el otro que nosotros mismos has mencionado perdón perdón que te he cortado no 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 si te decía que claro que asentías que has mencionado el tema de la autocompasión y yo sé que tú has desarrollado un programa que está basado en mindfulness y en autocompasión y me gustaría que nos explicaras qué es esto de la autocompasión porque yo creo que es algo que nos falta a todos no sé si es hablarse con amor y tratarse con amor si va por ahí las cosas o por lo menos es como yo lo entiendo pero sí que me gustaría que nos hablaras de qué es y cómo podemos aplicarlo a nuestro día a día tanto ya no sólo para descansar mejor sino al final para vivir mejor y de una forma más plena claro me encanta Hanna que saques esto porque hay una confusión entre la gente de habla hispana con el tema de la autocompasión y porque a lo mejor tradicionalmente hemos usado autocompasión como sinónimo de autocomplacencia no te preocupes no hace falta que lo hagas y autocompasión no tiene que ver con esto de hecho los experimentos hechos por Christine Neff nos dicen que aquellas personas compasivas tienen más facilidad para lograr sus objetivos que aquellas personas que se tratan con mucha crítica y tiene varios experimentos hechos y demás que tiene un libro muy bonito que se llama se amable contigo mismo que es precioso entonces en el insomnio hemos descubierto que además hay mucha exigencia es verdad que la exigencia es algo muy común en mucha gente pero en el insomnio también hay mucha exigencia mucha exigencia que necesitamos el antiguo de la exigencia es la amabilidad no es decirlo pues paso y no lo hago es decirlo como me lo puedo hacer fácil para completarlo ¿de qué manera me lo puedo hacer? he cometido un error es verdad la complacencia sería no, no has cometido ningún error lo has hecho y ya está no, pues es verdad he cometido un error pero no pasa nada por cometer errores ahora voy a ver qué he hecho que no me ha gustado cómo ha quedado y voy a ver de qué otra manera lo podía haber hecho la exigencia es has cometido un error lo has hecho fatal no, es como no, pues no pasa nada ¿no? lo has hecho y hasta hay un experimento de Cristineff a ver si me acuerdo Ana, voy a intentar recordarme donde a personas que están haciendo dieta les anima a comerse un donuts entonces a la mitad del grupo los deja que se queden con su propia crítica interna y a la otra mitad del grupo lo que les hace es instruirles en amabilidad al acabar el experimento dicen que han acabado el experimento y les ponen a merendar con un montón de comida súper rica y hay gente observando y anotando lo que come cada persona el grupo que se trató con exigencia que está a dieta si no voy a decir que ambos están en dieta el grupo que se ha tratado con exigencia come muchísimo más y más desordenado que el grupo que se ha tratado con amabilidad que come muchísimo menos es decir cuando no estamos siguiendo el camino de nuestro objetivo si nos lo decimos con amabilidad y amor rectificamos de una forma mucho mejor que si nos lo decimos con exigencia y un último ejemplo yo no sé si tú puedes recordar un profesor o una profesora tuyo exigente y uno amable en tu infancia o en tu adolescencia y si te pregunto con cuál aprendiste más con el amable absolutamente del otro solo me acuerdo de su exigencia efectivamente pues yo igual y a pesar de eso aún nos decimos pero es que hay que ser exigente no hay que ser comprometido compromiso sí exigencia para qué pero compromiso sí que es diferente bueno al final es ese círculo vicioso ¿no? de exigencia o control que genera ansiedad esa ansiedad te genera más estrés el estrés te hace ser más exigente todavía y al final pues es un círculo vicioso que efectivamente no lleva a ninguna parte totalmente totalmente pues vamos a abrir porque ya llevamos vamos a abrir turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer aprovechad que está aquí Isaac cualquier pregunta que queráis hacer sobre temas de descanso sueño mindfulness psicología porque psicólogo vaya lo que queráis aprovechad aprovechad y mientras tanto te felicito porque sé que acabas de como oye San Jordi sí que acabas de publicar un libro y te digo que no se me olvide felicitarle porque bueno supongo que es un lanzamiento un poco particular ¿sobre qué? porque mis pedacitos los psicólogos también nos perdemos es sobre poesía y sobre vulnerabilidad ¿no? porque tengo preparado uno de autocompasión y mindfulness con el programa y los resultados que hemos ido viendo y demás y como prólogo decidí publicar una serie de poemas pensé ¿cómo voy a decirle a la gente que sea vulnerable y yo no mostrar parte de mi vulnerabilidad ¿no? entonces es un psicólogo que cuenta pues que también le pasan cosas y que a veces está triste y que bueno no sé por qué hablo en tercera persona porque soy yo pero eso sería pues pues feliz día de San Jordi bueno feliz lanzamiento sí ahora tenemos un problema porque la distribución ha coincidido con todo y no lo hemos podido distribuir así que espero que cuando pase esto ya poder descubrir ya te enviaré uno Hanna para que me digas qué te parece muchísimas gracias yo bueno yo lo leo absolutamente todo porque me encanta leer o sea que te lo agradeceré un montón venga que me das preguntas a ver esta es mi cuñada ¿por qué tenemos más pesadillas ahora? porque estamos más tensos al final las pesadillas están muy relacionadas y los sueños y las emociones que sentimos en los sueños están muy relacionadas con las emociones que vamos viviendo durante el día si ahora estás más tensa los sueños también reflejarán más tensión y eso tú lo identificarás con una pesadilla a ver por aquí nos dice Moni que lleva tiempo practicando mindfulness que le viene bien para la ansiedad pero le falta la autocompasión y aplicarlo a la hora de dormir porque también se enreda en las pesadillas los estudios perdona no 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 dale dale los estudios científicos nos dicen que el mindfulness sirve para estabilizar el ánimo y que la autocompasión nos ayuda a estar un poquito más alegres la amabilidad con los demás nos da amabilidad con nosotros también y nos ayuda a estar más alegres entonces el mindfulness aplanaría las emociones la autocompasión nos permitiría estar un poquito más alegres es muy importante para las personas con insomnio el trabajo con la autocompasión y también dar espacio que a veces el mindfulness tarda un poquito en hacer efecto no es inmediato de hecho hay gente que al inicio se siente más nerviosa no pasa nada a ti te ha pasado me pasó al principio que se convirtió en una obligación entonces me generaba más estrés de lo que tenía y yo a veces también digo que aparece el síndrome de abstinencia de la velocidad cuando tú paras hay síndrome de abstinencia entonces una vez pasada esa etapa puedes empezar a tener una práctica más tranquila este síndrome de abstinencia se nota por ejemplo cuando se empiezan las vacaciones o yo por lo menos yo es que vivo estresada ahora menos siempre he tenido épocas en mi vida que no tenían sentido y me pasaba que la primera semana de vacaciones era una tortura porque claro tenía este choque de mi cuerpo va a 200 pero claro el momento del año me pide ir a 10 entonces tenía una desazón toda la primera semana horrorosa horrorosa totalmente totalmente es el síndrome de abstinencia de la velocidad a ver por aquí nos pregunta Marian ¿es posible quitar la depresión crónica? es un tema más complejo sí pero me gusta hay varias corrientes dentro de la psicología sobre lo que es una patología o cómo afecta la patología yo creo que primero tendríamos que evaluar realmente si es una depresión crónica o no y segundo cuando tú aprendes a convivir con tu estructura de carácter deja de ser tanto importante si tienes más tendencia a la depresión a la ansiedad al nihilismo o a lo que sea yo animaría a que intentemos no mirarnos desde la etiqueta es como cuando un padre me dice háblame de mi hijo pues mi hijo es TDAH bueno eso no me dice nada de tu hijo háblame de tu hijo por favor entonces la etiqueta a veces nos confunde porque nos impide ver lo que verdaderamente somos entonces yo depresión y crónica a lo mejor tiene una estructura de carácter en la que a veces tiene tendencia a sentirse como más desconectada bueno pues de qué manera puede incorporar esa desconexión en su vida para que le ayude y le acompañe y no para que sea un problema a tener que atajar sino para que sea una característica más de su carácter y de su manera de funcionar en el mundo siguiente pregunta nos dice Mary Meyers ¿cómo se puede empezar a hacer mindfulness? me cuesta un poco es normal que cueste porque al final el problema que tenemos con el mindfulness es creer que tiene que ser fácil porque es sencillísimo sencillo es pero eso no quiere decir que tú te pones a hacer mindfulness y tu mente se llena de pensamientos yo hace muchísimo tiempo que lo practico y hay épocas de mi vida en que me es muy difícil y se me van los pensamientos y no me da vergüenza decirlo porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es creer o crear falsos gurús no yo practico mindfulness y hay etapas de mi vida en que a mí sentarme en el zafo porque yo lo hago sentado en el zafo que es el cojín de meditación me es como no 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 sí venga y hay otras etapas en que es súper relajante ¿no? es centrarte en la respiración yo tengo un vídeo en youtube que se llama cómo practicar mindfulness donde explico todos los pasos y demás es solo centrarte en la respiración tan sencillo y tan difícil que cueste no es un problema un problema es que creas que no debería costar pero que cueste no es un problema claro que te va a costar qué buena frase y que no intenten tener la mente en blanco que eso es falso que eso no es mindfulness mindfulness es concentrar la atención tener la mente en blanco pues a lo mejor si te vas a un monasterio y te estás 8 horas al día meditando quizá pero también hay estudios que dicen que más de 40 minutos seguidos tienen peor efecto que 20 minutos entonces bueno ahí está también es una es algo muy joven que científicamente se está aún investigando siguiente pregunta Cris es la profe de adolescentes cómo explicarles me imagino que te refieres Cris a aplicar mindfulness y autocompasión entiendo cómo explicárselo a los adolescentes y convencerles de sus beneficios y hacerlo de una forma cercana para pues eso en un momento de la vida que uno es rebelde porque sí porque se lo piden los genes rebelde en ese momento claro para los niños hay libros muy chulos de mindfulness he explicado a los niños que les hacen creer que es como una rana que sube que baja la barriga y en juegos con adolescentes Cris es un poco más difícil yo trabajo bastante con adolescentes y y en grupo les suele costar más sí que es verdad que en individual a veces cuando vienen como muy ansiosos o con mucha rabia y les digo cierra los ojos observa la rabia nota la rabia y notan cómo se les rebaja es como ala cómo ha sido pero el primer punto es si tú quieres que tus hijos practiquen mindfulness practica tu mindfulness si no te deben practicar a ti es como esperar que mi hijo lea y estar viendo la tele todo el día pues no va a leer y para los profes entiendo que igual porque claro si a ti te dan ataques de ira sin parar luego no pretendas que un adolescente controle la ira me imagino al final si tú eres inspiración para tu adolescente el adolescente al final querrá saber de ti y cuando el adolescente quiere saber cómo lo haces es momento para mostrarle cómo lo estás haciendo cuando quieres conducirlo es cuando se va a revelar pero cuando eres inspiración es el adolescente el que se interesa genial consejo a ver Moni por aquí nos dice en épocas como ahora con mayor estrés me cuesta más meditar o por lo menos mantener la acción es habitual sí es habitual y no solo habitual sino quiere decir que demuestra que llevas una buena práctica que está viva que se adapta contigo a lo que te está sucediendo en la vida por lo tanto genial en épocas de estrés cuesta más lo único que te está indicando es que necesitas estar más centrado a mí no me preocupa tanto en las épocas difíciles como en las épocas fáciles y divertidas porque cuando yo tengo la mente muy divertida me cuesta más ponerme que cuando estoy mal porque cuando estoy mal encuentro consuelo cuando estoy bien encuentro calma y yo no quiero calma que quiero seguir con mi euforia como si estuviese borracho de vino pero de emociones entonces en esos momentos es más importante mantener la práctica porque si la euforia sube mucho también luego vendrá la bajada mira Marian que es quien nos preguntaba por la depresión crónica te da las gracias y te me has dado esperanza así que bueno te traslado su agradecimiento qué bueno un abrazo Marian por aquí a ver Rosy ¿es posible dejar la medicación para ansiedad después de años tomándola? obviamente el estado natural no es con la medicación eso sí siempre acompañada de un profesional que controle lo farmacológico como un psiquiatra nunca dejes la medicación sola y acompañada de un psicólogo que pueda ayudarte de hecho en la unidad de medicina del sueño de Tecnon con el doctor Álvarez a muchas personas hay personas con insomnio que sí que necesitan de fondo un poco más de medicación porque puede haber algo a lo mejor que biológicamente le pueda estar interfiriendo pero hay mucha gente a la que a la que empiezan con el programa de mindfulness de autocompasión hay posibilidad de ir reduciendo incluso de eliminar la medicación y ya te digo que no quiero crear faltas de esperanza y no todo el mundo pero muchísima más gente de la que se está medicando hay mucha gente con la posibilidad de ir reduciendo eso sí implica ponerte a trabajar en tu vida y a veces de una forma intensa porque a veces no digo que sea el caso de Rossi que no lo conozco pero hay gente que es que como me quite la medicación me tengo que separar y claro pero ahí es donde entra el apoyo de una persona por ejemplo como un psicólogo efectivamente porque aquí sí sí a ver aquí nos sale el aviso de que nos queda un minuto y medio de grabación creo que no hay más preguntas bueno Agueda nos dice que ella practica meditación con sus niños desde muy pequeños que espera que lo recuerden cuando sean mayores pues seguro que sí porque los niños de pequeños es cuando lo absorben todo todos los hábitos y todo lo bueno será un recuerdo precioso a ver ya no tenemos más preguntas mira te da te felicito por tu libro también gracias Rosy pues Isaac vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias ha sido un placer inmenso contigo y sobre todo desde la cercanía porque lo que te digo yo muchas veces me encuentro con que se pone una barrera de misticismo delante de la palabra mindfulness que me produce hasta rechazo así que te agradezco un montón tu tiempo y tu cenía pues ha sido un placer Hanna también gracias a ti por también tu cercanía no solo el mindfulness sino por ser tú tan cercana y tan bonita así que muchísimas gracias gracias Isaac y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde un beso enorme y hasta la próxima un abrazo a todos un abrazo si te ha gustado el episodio déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa también puedes escribirme a través de mi página web hannafernandez.es donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales y a través de mi cuenta de Instagram hannafr y si quieres apoyar económicamente este proyecto puedes hacerlo a través del link paypal.me barra podcast hanna mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene